Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien y bueno, el día de hoy les traigo el haul unboxing de Natura Campaña 11 Bueno pues mis bellezas, aquí tengo la cajita totalmente sellada como ya es costumbre en este canal y yo sé que ustedes tienen mucha curiosidad por ver las cositas que estuvieron llegando así que mucho bla 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 y comencemos de una vez con este vídeo La cajita está totalmente selladita así que vamos a abrir esta cajita como siempre, espérenme un momentito Y bueno, al fin ya pude abrir lo que es la cajita y les voy a levantar para que ustedes puedan así es como he llegado y si están viendo el bolso que me gané por llegar a los 210 puntos Comento que me mandaron este bolso de regalo porque acumulé en las últimas tres campañas que son campañas 9, 10 y 11 tenías que acumular 210 puntos y te ganabas lo que es este bolso ahora se los muestro Les comento que la campaña 11 aún está vigente si quieren hacer sus pedidos lo que pasa es que yo quería asegurar un producto bueno, quería asegurar algunos productos no voy a hacer que se acabe así que pues bueno fue por eso que ya lo pasé ¿ok? así que bueno, vamos a ver lo que es este bolso ok, bueno ya esto viene aquí en este bolsito marrón como ya lo pudieron ver el bolso está muy bonito muy colorido la verdad chicas este bolso está muy bonito y como les estaba comentando te ganabas este bolso si pasabas campañas 9, 10 y 11 y acumulabas los 210 puntos ahora les muestro el interior oh wow es súper colorido miren ve este está es un papelito que no lo voy a sacar porque la verdad es que ya no voy a usar este bolsito pero me gusta muchísimo tiene un buen tamaño me gusta que las asas sean muy muy largas para que puedas llevarlo cómodamente ahí pues colgada en el brazo ¿no? ok, el bolso está muy bonito y acá espero que puedan apreciar que dice Natura ok ahí dice Natura muy colorido este bolso la verdad es que está muy muy bonito y el interior me mató súper súper color la campaña 12 se viene con otro lanzamiento vamos a ver si no me equivoco por aquí tengo un pack de 5 jabones de la línea Todo Día y vienen 5 jabones según la descripción dice que es de Romero salvia ruda y 7 hierbas muy interesante ok este es un pedido así que lo voy a poner a un costadito estuve también solicitando este desodorante de leche y algodón de la línea Todo Día ok este quiero ver cómo es bueno los envases de siempre ¿verdad? estos envases así de la línea Todo Día de leche y algodón y viene 70 ml y no contiene lo que es alcohol el siguiente producto que tengo por aquí es esta crema de peinar de la línea Echos ok vamos a ver cómo es este producto y este sí es para un cliente muy muy espeso estaba comentando que esta es una crema de peinar y este sí es un pedido ok este es un pedido de un cliente de aquí de la casa ok vamos a ponerlo a un costado el siguiente que tengo por aquí es el kayak urbe como pueden leer ahí kayak urbe así que bueno vamos a ver cómo es el envase muy bonito el envase chicas muy bonito kayak urbe ok y es de 100 ml obviamente es masculino es de 100 ml chicas me acabo de dar cuenta de que falta un producto porque venían dos fragancias y solamente tengo una fragancia uy no puede ser no puede ser lo siguiente que tengo por aquí son estos dos esmaltes y este también es un pedido este es en el color pitanga estos estaban en oferta también y este es en el color algodón pitanga y algodón ok este venía ahí en un pack armado así que así me lo estuvieron solicitando y bueno lo siguiente que tengo por aquí es un tajador sacapuntas no sé cómo los conozcan yo lo conozco como tajador y este sí lo estuve solicitando pues para mí ok oh muy bonito tiene para ambos tamaños para los lápiz más delgaditos y para los que son en jumbo ajá sí muy bonito esto está muy bonito y dice natura una ok venía en esta cajita este sí es para mí lo siguiente que tengo por aquí es una promoción exclusiva para consultoras y era este pack ya venía así armado ok y aquí tengo el esmalte que es en el color cereza color cereza y este es en el color también cereza ok el color cereza y el esmalte de color cereza también así que bueno ya tengo mi primer ya tengo mi primer esmalte de natura y mi segundo labial de estos que son los los labiales mate vamos a probar este labial en breve bueno por llegar a ese puntaje me estuvieron mandando lo que es un corrector este me llegó totalmente free o de regalo oh wow es súper pequeñito dice viene de 10 gramos es un corrector de la línea 1 y dice alta cobertura y es de 10 gramos bueno y viene 10 gramos súper pequeñito pero bueno esto fue un regalito bueno me estuvieron mandando este jabón líquido para manos de 250 ml por llegar al puntaje a cierto puntaje pues te mandaban esto de regalo con el corrector ok así que bien por ese lado y bueno me estuvieron mandando estas 4 muestras de castaña ya me los habían mandado en la cajita anterior así que bueno esto está súper súper chévere como para las personas que hagan compritas pues regalarle uno ¿no? por su compra para que vaya probando el producto y a ver si por ahí que se anima a hacer una comprita más súper bien con esto bueno llegó este pack de 3 muestras del frescor castaña ok frescor con aroma a castaña de un mililitro súper bien súper súper bueno como ustedes dejaron varios comentarios en el vídeo anterior de Natura pues yo soy muy obediente chicas muy obediente y pues me lancé a comprar lo que es la base en cushion pues para poder probarlo les voy a enseñar el envase así una ojeadita porque tapa es un espejo me veo oh me encanta esto wow que empaque para más bonito a ver voy a tratar de acercarlo sin hacerles la tapa chicas es tipo rose gold ok y dice ahí una ok lo voy a poner así dice ahí una y es en un color rose es en un color rose gold rosado dorado muy bonito vamos a abrir esto a ver y viene ahí con su borlita así que no voy a entrar en mucho detalle con este producto porque ya se viene la reseña y bueno quédense muy atentos a los vídeos que voy a estar subiendo en los próximos días porque voy a hacer la reseña de este producto bueno este es el lanzamiento chicas de campaña 12 vienen los labiales en aceite así que bueno ustedes que dicen probamos estos labiales los probamos no los probamos dejen un mensajito en la parte en la cajita bueno dejen un mensajito en la parte de abajo si desean pues que adquiera lo que es estos labiales quizás podemos comprar tres tonos o dos no sé vamos a ver porque aquí veo que sale kit de labiales ok esto tengo que revisarlo con más detalles si desean que pruebe estos labiales pues dejen su comentario y también sus likes para animarme a ver a probar estos labiales chicas yo ya me iba a despedir y me estaba olvidando chicas que tenía que probar este labial espérense un momentito bueno chicas este es el color cereza que tal les parece está bonito me acerco para que ustedes también puedan ver este color parece que no tuvieras nada en los labios está muy bonito me gustó me gustó me gustó el color como les digo es un color que no suelo utilizar yo pero venía un súper precio en este pack con el color cereza de el esmalte cereza era un pack ya armado ok así que bueno está muy bonito chicas bueno chicas pasaba por aquí brevemente para darles una actualización de lo que pasó en este video que acaban de ver mandé mi correo y a los tres días Natura me respondió y me envió bueno se supone que aquí pues me ha mandado lo que es mi repuesto de la fragancia que no me mandó pues en esta campaña os así que quiero abrirlo aquí junto con ustedes para ver si efectivamente pues no así es efectivamente es químicas de humor femenino que no me lo había mandado en esta campaña 11 por la que estuve tan molesta y fastidiada pero bueno gracias Natura ya me lo estuvo enviando ok así que bueno Liliana del pasado pasa a despedirse y bueno llegamos al final de este video espero que realmente te haya gustado y te haya entretenido un poquito no te olvides por favor si eres nuevo por aquí de suscribirte y darle like a este video si te gustó nos vemos en un siguiente video bye 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 Gracias.